¿Qué es el canal de NTN24? Que hay una amenaza de guerra bacteriológica contra su país Ha señalado que NTN pertenece y está financiado por el paramilitar de Álvaro Uribe En referencia al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez Parece que hay reacciones ya de varias ONGs y del Comité de Protección de Periodistas Y de la Fundación para la Libertad de Prensa Incluso de la Relatoria para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Por otro atentado contra la prensa Y hay que recordar que además Rayma Soprani Caricaturista del hielo universal Fue despedida también en las últimas horas por una caricatura En la que se refería al sistema de salud venezolano Y en la que aparecía una firma O una copia de una firma del expresidente Ya desaparecido Hugo Chávez Se pregunta uno hasta cuándo Juan Carlos Hasta cuándo este cóctel de represión, desinformación, paranoia por parte del gobierno venezolano Claro que han reaccionado las ONGs, las entidades de protección de los periodistas de la libertad de prensa Lo que llama la atención es quienes no han reaccionado o no han reaccionado con suficiente fuerza Dice el gobierno de Colombia Realmente leí y releí el comunicado de la Cancillería colombiana Donde la frase más fuerte era Que esperamos que obedezca a fallas técnicas Lo sucedido con NTN en las últimas horas Eso no es el comunicado de un país que respeta la libertad de prensa como lo respeta Colombia No es el comunicado de un país que quiere denunciar un hecho como este en un país vecino Parece ser el comunicado de un país que está sitiado o amarrado Frente a Venezuela por razón del proceso de paz Es lo que uno podría especular ¿Dónde está el comunicado de UNASUR? ¿Es posible que haya salido mientras estamos aquí sentados o que salga en las próximas horas? El presidente de UNASUR es colombiano, un expresidente colombiano No veo realmente la contundencia necesaria por parte del gobierno colombiano presionando Para que primero no se dé tanta desinformación sobre los dueños de esta cadena Ni también porque se proteja a los periodistas y el periodismo en Venezuela Jaime Hernández Yo creo que efectivamente sí que ha cundido en Venezuela una epidemia Una enfermedad grave y esa es la enfermedad de la epidemia de la paranoia Que es de la que ha hecho presa el gobierno del señor Maduro Y es insólito lo que está ocurriendo Yo francamente son políticas que yo no veía hace, qué sé yo, hace 30 años Y en una época en la que estamos hablando de que el mundo esté interconectado Que hay internet, que hay radio de onda corta, que ya uno puede comunicarse virtualmente con cualquier parte del mundo Traté de establecer este tipo de bloqueos para negarles a los ciudadanos el acceso a la información Y no solamente eso, sino el derecho a escuchar otro punto de vista y otra opinión En un país que se tendría que, que se presenta así mismo como una democracia Este tipo de ejercicios son intolerables Yo creo que es triste, es lamentable Lo divertido de este asunto es que este tipo de ejercicios Ya lo demuestra la historia, son inútiles Porque nadie es capaz de tapar el sol con la mano Sí, me piden Un saludo, una vez más un saludo a los venezolanos que se las ingenian Y que lo hacen por internet, nos siguen por Twitter Porque realmente lo que está pasando es increíble Y me irrita mucho, personalmente, la falta de reacción de los países de la región Que no son capaces de levantar la bandera frente a esto y decir No se puede hacer lo que se está haciendo La reacción de Maduro y su gobierno es propia de un gobernante débil, inseguro y miedoso Miedoso a la transparencia, a la libertad de expresión, a las críticas, al debate de ideas Estoy convencido de que el pluralismo informativo y la transparencia Hacen los estados más fuertes El estado más fuerte del mundo, ¿cuál es? Estados Unidos es el país de la primera enmienda De la constitución, ¿no? Donde se ha consagrado el derecho a libertad de expresión y de imprenta Yo creo que es una muestra de la debilidad y inseguridad del gobierno venezolano Y finalmente quiero aclarar que el expresidente Álvaro Uribe no es dueño de este canal No tiene ninguna acción en este canal y no lo financia Este canal pertenece a la organización Ardila, muy conocida en Colombia Propietaria también de RCN Radio Yo trabajo en las dos y nadie de esa organización llama jamás aquí a decir qué tenemos que decir